... 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, lo que le permite a los jubilados, si se quiere recobrar un poco sus haberes. Sin embargo, el presidente de la Nación, Javier Milei, ya anunció que va a vetar la ley. En el medio, lógicamente, los que más necesitan, los jubilados, muchos de ellos debajo de la línea de la pobreza, considerando que la mayoría son los que cobran la jubilación mínima. En este contexto general, ¿cómo es ser jubilado hoy en Argentina? Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Tres carajos. Tres carajos. ¿Sale con sonrisa porque cobró o con una tristeza porque digo, uy, lo que cobré, cuál es la realidad? No, no, cobré lo que me correspondía, nada más. ¿Un jubilado merece cobrar más? Sí, todos, en cierto modo, no solamente los jubilados, la gente que trabaja también está mal. ¿Le cuesta hoy? Sí, me cuesta. Tengo mi hijo que me ayuda por eso también, entonces, dentro de todo voy tirando. Si no fuera por su hijo, ¿le sería muy difícil llegar a fin de mes? No, llego, llego, llego. Haciendo malabarismo, pero llego, como dijéramos. ¿Cómo hace en el día a día? Y en el día a día uno trata de conseguir lo más barato, recorre, anda buscando precios y donde le conviene uno comprar. Estamos cobrando mucho menos de lo que veníamos cobrando el año pasado. ¿Se siente estos seis meses? Se siente muchísimo cuando en el mercado, en la ropa, en los zapatos, ciento y pico de mil pesos, un par de zapatos. ¿Hay algún momento del mes donde dice, bueno, esto no lo puedo hacer, esto me tengo que restringir? Sí, por ejemplo, salir. Recreación, olvidarse. El club, olvidarse. ¿Cómo siente que trata a los jubilados este gobierno de Javier Milei? Mire, la verdad que me produce indignación. No tengo palabras para calificar a Milei. ¿Por qué? Y porque hay un montón de gente en la calle, familias sin comer, acá, vaya por Mitre, están todos durmiendo, gente joven en la calle. Qué triste la vida de jubilados hoy. Nunca pensamos que llegaríamos a esto, cada día peor, no llegamos a fin de mes, no sé, no sé lo que va a pasar de ahora en más. Y no tiene la posibilidad de compartir nada con lo que estaba acostumbrado, con los nietos, con el hijo, a comer. Tenés que privarte de muchas cosas o de comprarte algo. Entre las cosas que más duele es a lo mejor a los nietos tener que decirle que no a ciertas cuestiones. Sí, señor. Y cada día cuesta más. ¿Se siente representado por el gobierno? Estaba muy destratado, no, muy mal, mal. Pensamos que era otra cosa, pero bueno. Vas al almacén y son 100.000, 10.000, 20.000, 30.000. No llegás, mamita, no llegás. No llegás, así me siento yo. Y ayuda a mis hijos, no quiero porque cada uno tiene su hogar y sus hijos. Y me las arreglo, tengo que arreglármelas. Es sobrevivir. ¿Es sobrevivir hoy? Los últimos años de una persona hoy en la Argentina es sobrevivir. Es sobrevivir, así es. Es sobrevivir. ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene? 7, 9, 7, 9. Porque está impecable, está muy bien. 7, 9, que es muy bien, más o menos. Si ustedes son jóvenes, se arreglan mejor. Pero una persona que trabajó toda su vida, es rebajante. A mí me hace mal hasta el ánimo. Hasta cuando estaba el otro gobierno, más o menos, me alcanzaba. Soy jubilado, la mínima, por supuesto. Y bueno, este hombre está haciendo todo mal. No hay ninguna cosa que hizo buena. Primero. Segundo, ahora yo voy a la casa de mi hijo para que... Me hace mal. ¿Qué le hace mal, señor? Que yo ahora voy a la casa de mi hijo para que me preste plata para pagar los impuestos. Porque agua pagaba... Y hoy vos solo. Agua pagaba 3.000 pesos, me vino. Acá lo tiene, 11.000. 11.680 de agua. Casi 2.000. Yo creía que a la edad que tengo... ¿Cuántos años tiene? 75. Que tengo de 75 años, no pensé que iba a pasar por esto. Por eso, ya la noche también lloro. Me agarra... ¿Te vive solo? Solo. Y una comida por día a la noche. Porque al mediodía tomo café con leche. Porque no me alcanza, realmente. O sea, que no come nada importante hasta la noche. Hasta la noche. ¿Por qué no puede? Porque no puedo. Y, por ejemplo, carne. Hace mucho tiempo que no puedo comprar. ¿Cuánto cobra, señor? Y cobro... Cobré 241. 241.000 pesos. Sí, con el bono. ¿Usted alquila? No, no, es mío. Soy propietario. Al menos más. Porque si alquilaran, nada podría pagar. ¿Toma medicamentos? Sí. Menos mal que por ahora, no sé hasta cuándo, los medicamentos me los da PAMI. Si hay que uno solo, vale dos cajas por mes, pregabalina, que sale 12.000 pesos cada uno. Ahora, si no tuviera la ayuda de su hijo, ¿no podría pagar los impuestos? No, no podría pagar, no lo podría pagar. No, no, no sé cómo podría ser. La verdad, realmente, es terrible. Todo esto no sé. Y yo no lo veo que... Se lo adelanto, ¿no? No lo veo que esto vaya a cambiar. No creo, no creo. Porque, por ejemplo, he hecho 100.000 personas. ¿Dónde es toda esa gente? ¿Dónde va tan bien? Me... Me angustio por eso. ¿No sé por qué? Se angustia por empatizar con el otro. Sí, por lo demás. Cuando veo la televisión, como yo ahora, ¿no? Mucha gente que yo, para que no se parte, ¿no? Me mata, me mata. ¿Cuándo va a cobrar su jubilación, ¿ve mucha gente como usted? Sí, bastante, hablamos. Somos todos jubilados. Por ejemplo, yo trabajé toda la vida de carnicero. Justamente que trabajé de carnicero toda la vida, que me falta un kilo de carne ahora, que no lo pueda comprar. ¿Llega con una jubilación a otra, de mes a mes, o hay algún momento del mes donde dice, ya no tengo más? No, no, hay un momento del mes, como dice usted, que ya no... Yo, por ejemplo, para el 20, más o menos, 25, ya me quedo sin nada. Y ahí tengo que ir a mi hijo, que gracias a Dios, él arregla, vende computadoras en su casa, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo es ser jubilado hoy en Argentina? Difícil. ¿Difícil? Difícil. ¿Y cómo hace usted? Sí. ¿Sabés qué pasa? Que yo tengo 87 años. Y ya pasé tantas, que me acomodo a las circunstancias. Cocino en casa, yo no compro fideos, no compro dulces, yo lo hago todo en casa. Ahí ahorra un poco en la comida. En la comida. Pero después tiene otro gasto fijo, que también se van... Exactamente, las expensas, la luz, el gas. ¿Le es hoy más difícil que hace algunos años? Yo hace unos años atrás viajaba hasta cinco veces por año. Y ahora, por este año, una sola vez. Tenemos un grupo de amigas que salíamos todos los fines de semana a comer afuera y ahora no. ¿Peor que hace el año pasado incluso? Sí, 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 para mí mucho peor. ¿Y cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro de ustedes? Lo que pienso, tengo pánico por la juventud, porque la juventud no va a bancar todo esto que estamos viviendo nosotros, no lo va a bancar. El 2001 fue muy duro, murió mucha gente y eso es lo que le tengo miedo, que mueran chicos jóvenes. Críe mis hijos, los mandé al colegio, siempre colegio público, yo no soy de... no éramos de privado, pero hicieron el primario, el secundario, el terciario, la facultad, todo bien. Esto es lo último que yo creo que voy a ver en mi vida. Nunca pensé que íbamos a pasar esto. Hay que detenerse a escuchar a esta gente que en su sabiduría dice nunca imaginamos que íbamos a llegar a ver esto, a padecer esto. Los testimonios de los jubilados son desgarradores. Tengan esperanza o no tengan esperanza en el gobierno. Fíjense que nosotros no trabajamos ese eje. Solamente preguntarles cómo están viviendo hoy. Y es verdad que todavía muchos, que seguramente votaron por mi ley en la segunda vuelta o en la primera vuelta, creen y mantienen una esperanza de que algo vaya a cambiar, aunque cada vez más economistas digan que no va a haber un rebote en B, sino que va a haber una L. Se cayó la economía y se vaya a quedar. Pero eso es otra discusión, si se quiere más técnica. Lo que hay hoy es este sufrimiento de la gente que tiene que vivir de una jubilación. A esta gente, el presidente Milley hoy, o esta semana, les dijo no les voy a aumentar ni siquiera un 8%. Piensen que los jubilados más o menos perdieron en lo que va del mandato de Milley. No es que eran ricos con Alberto Fernández, bueno, ya lo sabemos, pero ya venían perdiendo contra la inflación. Pero a esos mismos jubilados que perdieron entre el 25 y el 30%, Milley les dijo, los que les votaron, por las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, una ley para aumentarles un 8%. Volvamos a la cuenta, perdieron ¿cuánto? Un 25%. La ley, el proyecto de ley que tiene media sanción, les iba a aumentar un 8%. Esta fue la reacción del presidente, tratar a los diputados que votaron eso de ratas, de tipos que se quieren, como si se fueran a llevar ellos la plata para la casa. Este es el malentendido. El presidente se jacta de la disciplina fiscal, de que son todos una manga de ratas, como si los diputados que votaron esto se fueran a llevar, ese aumento no fuera para los jubilados que están sufriendo esto que ustedes acaban de ver, sino como si se fueran a llevar la plata para el bolsillo. Está aquí con nosotros Santiago Cunio, que vino a hablar del gas, pero aprovecho que te tengo acá. ¿Qué estás viendo vos que haces política, salís a la calle y hablás con los jubilados? ¿Qué te dicen? Mira, hoy tuve la oportunidad de participar de un homenaje a Hugo del Carril, donde había mucha gente perteneciente al sector pasivo del trabajo de la tercera edad. Y me costaba llegar a la puerta porque la gente en su desesperación te pregunta cuándo se van, qué van a hacer, que alguien haga algo. La realidad es que el que no puede comer no quiere entender de política, quiere entender de soluciones prácticas que les llenen la olla, volver a disfrutar los días de supuesta derecho al descanso. No es que de eso no me puedo juntar con los hijos. Mirá, hay una involución de la Argentina. En la Argentina alguna vez los padres ayudaban a los hijos. Claro. Y eran los abuelos los que salvaban al hijo o a la hija para bancar a los nietos y comprarle la ropa que faltaba o darle el tarro de berenjena. Hoy los hijos a duras penas pueden costear la desgracia de sus padres. Esto es el superávit. Ahí tenés el superávit. Este es el superávit de Caputo. Cuando un niño está desnutrido, un abuelo no tiene para comer, un hospital no tiene medicamentos, es el superávit.